El kilómetro 188 de la carretera Panamericana, acá en Condega. Un fuerte accidente entre un camión y un furgón en el departamento de Estelí dejó como resultado a una persona fallecida y dos lesionados. El lamentable hecho sucedió la mañana de este jueves en el kilómetro 188 sobre la carretera Panamericana, sector El Jovo, al norte del casco urbano de Condega, departamento de Estelí. Es algo que no lo vemos todos los días en este sector, pero sí pues una recta prácticamente, donde sucedió lo inesperado de la tragedia, donde se reporta una persona fallecida y otra que no conocemos o estaba, fue trasladada al hospital primario de Condega. Este es un reporte preliminar que le estamos llevando desde el lugar donde sucedió la tragedia, trágico accidente, cobra la vida de una persona. Las autoridades, tanto como la policía y los bomberos, están en el lugar para hacer las investigaciones pertinentes de este aparatoso accidente que cobra la vida de una persona hasta el momento. Los sobrevivientes fueron trasladados al hospital de la localidad y hasta el momento se desconocen las causas del lamentable suceso. Este es un choque frontal de un camión pequeño con un furgón. Hasta el momento pues ahí está un cadáver del conductor aparentemente del camión pequeño. Según informaron medios locales, la víctima mortal fue identificada como José Rocha, de 60 años de edad, originario de Managua. Uno de los heridos responde al nombre de Héctor Antonio Jarkín. Se espera que en las próximas horas las autoridades policiales brinden más detalles de este fuerte accidente de tránsito. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.